En Asuntos Distintos, la Dirección de Asuntos de la Mujer, ya aquí en Nogales, Sonora, Anercer Álvarez habla de las actividades que están programadas para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia hacia las Damas. Y dicho sea de paso, lamentablemente las estadísticas siguen a la alza en el número de vejaciones, de maltrato, tanto psicológico, maltrato físico, maltrato sexual, tortura también, que muchas damas son objeto, Sonora ocupa uno de los primeros lugares a nivel país en vejaciones en contra también de las mujeres. Estamos trabajando en conjunto con otras instituciones y otras asociaciones de la comunidad para dar difusión a este tema tan importante como lo es la no violencia contra las mujeres. Del día 23 al día 27 de noviembre estaremos celebrando la primer jornada de no violencia contra las mujeres en lo que es la Universidad del Valle de México, Campus Nogales. Este evento lo estamos haciendo en coordinación con la coordinación de psicología, de la carrera de psicología que tienen en UVM. Vamos a contar con conferencias y talleres impartidos por personas muy capaces, con mucha experiencia en el tema de la no violencia. Es un evento totalmente gratuito. Iniciaría el lunes a las 4 de la tarde y finalizaría el día viernes. Es una jornada de 5 días, de lunes a viernes, en las instalaciones del gimnasio de UVM. También te comento que el día miércoles 25, que es el día que celebramos el Día Internacional de la No Violencia, realizaremos en conjunto con el módulo de atención de no violencia del Hospital General una caminata, una caminata alusiva, no una caminata alusiva a lo que es la no violencia. Finalizaríamos esta caminata con un evento cultural, con un evento cultural en lo que es Infoculta. También tendríamos una exposición fotográfica que nos estaría apoyando lo que es la Universidad de Sonora. Estamos en pláticas con ellos para conjugar esfuerzos en ese sentido. También te comento que estamos trabajando de la mano con la Dirección Municipal de Educación. En este mes ellos arrancaron el programa Escuadrón por la Educación. En ese sentido, la Dirección de Asuntos de la Mujer está colaborando con temas apropiados para erradicación de la violencia. Y esto es algo que debemos de empezar. Nos estamos dando cuenta que desde muy chicos los hombres y las mujeres ya están, digamos, hablando de estos temas. Y es necesario a nosotros como gobierno municipal actuar en ese sentido. Y esto es algo que nos va a ayudar. Y esto es algo que nos va a ayudar. Y esto es algo que nos va a ayudar. Y esto es algo que nos va a ayudar. Gracias.